Juliana Se oye una nota muy especial Y es la de mi acordeón, y es la de mi acordeón Se oye un grito que es muy popular Y es el grito de un gol, y es el grito de un gol Por eso ahora le vengo a cantar, la cumbia del fútbol, la cumbia del fútbol Todos queremos ser campeón, vamos a gritar el gol, vamos a gritar el gol ¡Ataque, fring! ¡Ataque! 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 ¡Ataque!